Juntos del Reino Unido y Estados Unidos contra los UTIES de Yemen causaron al menos 16 fallecidos y 42 heridos. Informó el grupo rebelde el mayor número de bajas que reconocen públicamente en las múltiples ofensivas para frenar los ataques dirigidos al transporte marítimo en la zona. Tres funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato indicaron que el operativo del jueves impactó un amplio abanico de instalaciones subterráneas, lanza misiles y puestos de mando y control, además de un buque y otras instalaciones UTIES. En Beijing